La última reunión del Consejo Comunal de la Sociedad Civil COSOC, realizada en la capital provincial Pozo del Monte, trajo una gratificante noticia. La pronta instalación en varios puntos de la ciudad, además de la tirana en la huayca Maminha, de 105 cámaras de vigilancia, lo que seguro alejará a los focos de delincuencia que se han visto emerger en el último tiempo y que tienen muy intranquilos a los vecinos de estos sitios alejados y algunas poblaciones de nuestra ciudad de Pozo del Monte. Dirigentes y vecinos quedaron expectantes ante la noticia porque esto ahora va al Consejo Regional de Tarapacá, que aprobará prontamente estos recursos necesarios para su implementación y posterior puesto de vigilancia que se instalarán en el poblado de La Tirana y en Pozo del Monte. Bueno, este proyecto va para la comuna de Pozo del Monte, La Tirana, La Huayca y Maminha. Consiste en 105 cámaras. 71 cámaras van a ir a la localidad de Pozo del Monte, 29 cámaras para la localidad de La Tirana y el resto se va a repartir entre La Huayca y Maminha. Esto que consiste en seguridad ciudadana, ¿de dónde nace este proyecto? ¿Cómo ustedes lo formulan? Si tienes tu idea de esto. Bien, este proyecto se ha estado formulando durante bastante tiempo y ahora el alcalde le ha puesto más énfasis por el tema de la seguridad ciudadana a darle más énfasis ahora para formularlo. Entonces el proyecto ya lleva, se implementó y está en observación ahora en el 2018, ya para en un par de meses más ya colocarlo a, enviarlo a Al Gore para que empiece a gestionarse el proyecto. Con este nuevo proyecto que de las 105 cámaras aproximadas que va a presentar al gobierno regional estaría ya cerrando un primer etapa en lo que es un proyecto que tiene la comuna, que en parte del municipio en tema de seguridad porque ya fuimos adquiridos ya 6 caminos de seguridad y ya viene a reforzar, las cámaras ya viene a reforzar con una central que va a ser en La Tirana y una en Pozo del Monte. Ya estaríamos reforzando toda la demanda que ha estado solicitando la ciudadanía referente, como siempre, el tema de la seguridad. Y dígame. El profesional nos comentaba de que, bueno, se va a hacer la presentación, esto de aquí a 3 meses ya una vez presentado, ¿podemos hablar de tiempo? Es como aventurarse, ¿no? Sí, es que eso todo pasa por, uno pasa por las respuestas que nos dan, las observaciones, pero yo creo que la ciudadanía está tranquila, que este gobierno local, liderado por el alcalde Richard Godoy y su cuerpo de concejales, está preocupado ya, lo importante que ya se empezó a trabajar con la seguridad, como hace poco le reiteré que ya nos adjudicamos 6 camionetas municipales como municipios y ahora estamos postulando las 105 cámaras que, como le dije, reforzar más la seguridad. Entonces yo creo que la gente tiene que estar tranquila, yo creo que los tiempos hay que esperar un poco y que se dé cuenta que se está trabajando, se está trabajando de acuerdo a la necesidad que la comunidad ha pedido, que prácticamente la delincuencia está muy fuerte en todas las comunes, sino tan solo en Pozo del Monte, en todo Chile yo diría. Bueno, la presentación indica que toda mejora, todo adelanto que sea relacionado con la seguridad, tanto en materia de prevención de accidentes como de asalto o delincuencia, es un avance. Y este es un avance grande porque es un avance tecnológico y que cubre las partes principales o más delicadas o peligrosas y vulnerables, tanto de Pozo del Monte como de la Tirana, y ahora se han extendido algunos puntos de Mamiña y La Huayca, de acuerdo a la petición de los miembros del COSOC. Si yo uno esto a haber estado en la mañana, toda la mañana, en la reunión de carabineros, donde se explican todas las coordinaciones y todos los avances en materia de detección y cómo estamos trabajando con carabineros, con investigaciones para prevenir los delitos y le agregamos la parte tecnológica, ha sido un día completo realmente esperanzador de cómo lograr disminuir y prevenir la delincuencia, la prevención de accidentes, todo lo que signifique seguridad y sensación de seguridad para la población, que son los dos factores que dan tranquilidad a nuestros habitantes. Todo lo que es protección, lo que estamos viendo en este momento, las cámaras que se van a colocar en título, creo que nadie puede estar en contra de eso, es una cosa lógica, nadie puede estar en contra. Ahora tampoco podemos pretender que las cámaras estén en cada una de las cuadras, tendría que gastar todo el presupuesto del año para poner cámaras en cada calle. Pero hay como 70, 71 lugares incluidos también a La Tirana, Mamiña también lo incluyeron. O sea, dentro de todo eso, para la comunidad, para nosotros, es una noticia grande, buena y que se estén preocupando de hacer proyectos para nuestra seguridad, yo creo que es importantísimo. En el caso de ustedes, siendo vecinos, ¿ustedes se sientan en este caso con la autoridad para ver los lugares que son más vulnerables, que uno también conoce tal vez y lo puede dar como antecedente? Claro, claro. O sea, en todo caso, igual sabemos que aquí, más que los concejales, más que nosotros que somos el COSOP, son los dirigentes vecinales. Los dirigentes de la Junta de Vecinos tienen mucho más poder que, como decía recién, que los demás. Pero los dirigentes de la Junta de Vecinos tienen que hacer valer su condición también. Decir el presidente de la Junta de Vecinos, o sea, de qué, mire, ir a la municipalidad o a Carabineros, mire, estos son los lugares más complicados. Entonces, de esa forma, porque ahí el consejero alcalde le hizo esa consulta a la persona, ¿no es cierto?, que realmente sí se había conversado con los dirigentes. Entonces, pienso de que ahí hay una pequeña deficiencia que, en el hecho de hacer el plano, él decía que no se había consultado con ellos todavía. Pero al final, los puntos ya los tienen determinados junto con Carabineros, porque Carabineros también sabe cuáles son los puntos más complicados. Así que yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. Y yo creo que lo que se va a hacer, se va a conversar con la gente, con las juntas vecinales, para ver, decirle, ¿y dónde cree usted que se puede colgar una cama? Y esto, entonces, a lo mejor en esta primera parte, a lo mejor no estande, pero sabemos que ya viene una segunda parte o tercera, porque esto tiene que seguir adelante. O sea, lo importante que, como hablábamos recién con los consejeros, es que se tiene que comenzar. Tú sabes que cuando comienzas, dependiendo de los recursos que tú tienes, puedes abarcar distintas paredes. Después, si está funcionando, se pide más recursos, se amplía más. Así que yo creo que ir a ese lugar, al lugar donde se están sucediendo las cosas, creo que es importantísimo y nos deja un poco más tranquilos a nosotros. Los consejos comunales de la sociedad civil se amparan en la ley 20.500 y tienen un carácter consultivo y pueden apoyar al cumplir, con el objetivo de incidir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas comunales, sectoriales y en la propia gestión del municipio. Lo integran representantes de juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adultos mayores, centro de madres, personas jurídicas sin fines de lucro, asociaciones y comunidades indígenas, asociaciones gremiales, organizaciones sindicales y organizaciones de interés público de la comuna y funciona al menos cuatro veces en el año. Cada COSOC cuenta con un reglamento que funciona e integra y organiza las competencias y debe ser aprobado, eso sí, por el Consejo Municipal. Es presidido por el alcalde de cada comuna, en este caso por el alcalde Richard Godoy Aguirre y en ausencia de este, por el vicepresidente electo entre los propios miembros del Consejo.